Luis Díaz continúa brillando y dejando claro su deseo de tener un destacado 2024 con el Liverpool en el cierre de la temporada. Su actuación en el enfrentamiento contra el Chelsea correspondiente a la Premier League este 31 de enero fue una prueba más de su excelente desempeño. En el minuto 79, Díaz anotó otro gol para el Liverpool marcando la diferencia en el partido. Con una hábil barrida y estirando su pierna después de un preciso centro lateral, logró sorprender a la defensa, al portero y al Chelsea en su conjunto, celebrando así otro gol con los Rex. Este tanto fue el cuarto para el Liverpool en la victoria parcial por 4 a 1 sobre el Chelsea en una jornada más de la emocionante Premier League. Desde el inicio del partido como titular, Luis Díaz destacó significativamente en el ataque de su equipo, que se fue al descanso con una ventaja de 2 a 0. En la primera mitad del encuentro, al minuto 39, Lucho ya había dejado su huella al gestar la jugada del segundo gol. Peleó la pelota en la mitad de la cancha, se deshizo de su marcador y proporcionó la asistencia para que Bradley de Frigny era gozado. El colombiano celebró con entusiasmo esta contribución, ya que su destacada participación permitió a Liverpool ampliar su ventaja en el marcador. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Colombia activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias!